Hola, estimados estudiantes de inglés. Hoy vamos a ver varias frases como ejemplos de los diferentes usos que podemos dar a la expresión inglesa OK. Comienzo. Are you OK? Yes, I'm fine. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Aquí usamos OK para preguntar si alguien está bien o si tiene algún problema. Recuerda que se pronuncia OK. La vocal, oh, oh, OK. Are you OK? Yes, I'm fine. Are you OK? Yes, I'm fine. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Aquí OK significa algo parecido a fine. Fine. Bien. Aquí usamos OK para preguntar si alguien está bien o si tiene algún problema. Recuerda que se pronuncia OK. OK. Oh, al principio. Oh, OK. Are you OK? Yes, I'm fine. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Are you OK? Yes, I'm fine. Are you OK? Yes, I'm fine. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Aquí usamos OK para preguntar si alguien está bien o si tiene algún problema. Recuerda que se pronuncia OK. OK. ¿Otra? Quiero decir que está bien, pero no es a lo que estoy acostumbrado o acostumbrada, si fuera una mujer. I mean, it's OK, but it's not what I'm used to. Quiero decir que está bien, pero no es a lo que estoy acostumbrado. En esta ocasión usamos OK para responder que estamos de acuerdo con algo, pero que tampoco nos entusiasma la idea. Estamos de acuerdo, pero tampoco es algo que nos entusiasme. I mean, it's OK, but it's not what I'm used to. Quiero decir que está bien, pero que no es a lo que estoy acostumbrado. I mean, it's OK, but it's not what I'm used to. I mean, it's OK, but it's not what I'm used to. Quiero decir que está bien, pero no es algo a lo que estoy acostumbrado. En esta ocasión usamos OK para responder que estamos de acuerdo con algo, pero que tampoco nos entusiasma. Estamos de acuerdo, pero la idea tampoco nos entusiasma. I mean, it's OK, but it's not what I'm used to. Quiero decir que está bien, pero no es a lo que estoy acostumbrado o acostumbrada. Otra, en este caso una pregunta. Did you sleep OK? Dormiste bien? En esta pregunta, OK tiene la función de un adverbio. Nos señala cómo fue esa acción. En este caso dormir. Recuerda, adverbio, al lado del verbo, adverbio. También podrías preguntar, did you sleep well? Did you sleep well? Dormiste bien? Al pronunciar la palabra sleep, tiene que sonar una I larga. Una I española larga. Sleep, sleep. Did you sleep well? Did you sleep OK? Cualquiera de las dos es válida. Did you sleep well? Did you sleep OK? ¿Dormiste bien? En esta pregunta, OK tiene la función de un adverbio. Nos señala cómo fue esa acción. En este caso dormir. Recuerda, adverbio, adverbio, al lado del verbo. Adverbio. También podrías preguntar, did you sleep well? ¿Dormiste bien? Al pronunciar la palabra sleep, tiene que sonar una I española larga. Otra, I'll see you at nine. OK? Te veré a las nueve. ¿De acuerdo? Igualmente podemos usar la palabra OK para pedir conformidad sobre algo. Es como decir, ¿de acuerdo? Puedes utilizarla para preguntar si alguien está de acuerdo con algo o si lo entiende. Igualmente podemos usar la palabra OK para pedir conformidad sobre algo. Es como decir, ¿de acuerdo? Puedes utilizarla para preguntar si alguien está de acuerdo con algo o si lo entiende. I'll see you at nine. OK? Te veré a las nueve. ¿De acuerdo? Otra, un pequeño diálogo. Can we go now? OK, let's go. ¿Podemos ir ahora? Vale, vamos. ¿Podemos ir ahora? Vale, vamos. Can we go now? OK, let's go. ¿Podemos ir ahora? Vale, vamos. Vamos. En esta respuesta usamos OK para mostrar que estamos de acuerdo con realizar esa acción, que en este caso es ir a un sitio. No olvides que pronunciamos go. Go. Suena. Go. Can we go now? OK, let's go. ¿Podemos ir ahora? Vale, vamos. Can we go now? OK, let's go. ¿Podemos ir ahora? Vale, vamos. Can we go now? OK, let's go. En esta respuesta usamos OK para mostrar que estamos de acuerdo con realizar esa acción, que en este caso es ir a un sitio. No olvides que pronunciamos go. Go. Suena O. Can we go now? OK, let's go. ¿Podemos ir ahora? Vale, vamos. Y la última. How was the movie? It was OK. ¿Cómo estuvo la película? Estuvo bien. Bien, en el sentido de que estuvo pasable, ni muy bien ni muy mal. Aquí usamos OK para dar el visto bueno, pero sin destacar nada especial de aquello sobre sobre lo que nos preguntan. How was the movie? It was OK. How was the movie? It was OK. ¿Cómo estuvo la película? Estuvo bien, en el sentido de que estuvo pasable, ni muy bien ni muy mal. OK. It was OK. It was OK. It was OK. Estuvo pasable. Estuvo bien, pero sin destacar nada en especial. How was the movie? How was the movie? It was OK. How was the movie? It was OK. ¿Cómo estuvo la película? Estuvo bien, en el sentido de que no estuvo ni muy bien ni muy mal. Estuvo pasable. Aquí usamos OK para dar el visto bueno, pero sin destacar nada en especial de aquello sobre lo que nos preguntan. How was the movie? It was OK. How was the movie? It was OK. ¿Cómo estuvo la película? Estuvo bien. Estuvo pasable. Ni muy bien, ni muy mal. Y esto es todo por hoy. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Have a nice day. Con los pajaritos cantando de fondo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! May the force be with you!